Junto al alcalde de Yapel, a dirigentes y dirigentes de los consejos consultivos de salud de Yapel, doctores y funcionarios de FENAT de Salamanque, Yapel, Los Vilos, nos reunimos con la ministra Carmen Castillo, ministra de Salud, con el propósito de darle a conocer la cantidad de problemas que hay particularísimos en la provincia de Choapa. Por cierto, todo el país y nuestra región de Coquimbo estamos viviendo una situación compleja en relación al acceso a una salud de calidad, salud digna, oportuna. Sin embargo, lo que nosotros quisimos transmitirle a la ministra es que en el Choapa estamos viviendo una situación casi insular, como que si la provincia de Choapa de verdad fuera una isla, por el nivel cierto de dificultad de desplazamiento territorial, el bajo nivel de inversión en salud que hay en la zona y también la dificultad de encontrar médicos especialistas. Eso ha llevado a que exista una información de hace muy poco tiempo en algunos medios de comunicación que han hecho un reportaje acerca de un bus que desde hace muchos años se traslada enfermos, cierto, de Yapel, de Los Vilos, de Salamanca, de Canela, hacia Serena, hacia Coquimbo, a los hospitales, en búsqueda de especialistas, porque en nuestra provincia no hay. Entonces, eso que la gente le ha llamado al bus de la vergüenza, porque en realidad viajan alrededor de 24 horas para ir, esperar, recibir la atención y volver a la provincia viajando en unos buses altamente poco adecuados, sin baños, sin comodidades, y la gran mayoría son adultos mayores, y por cierto, gente enferma, que va con una dolencia, en búsqueda de un especialista que además los trate, pero además les dé la certificación para poder acceder a la garantía AUGE. En la provincia de Choapa, se lo dijimos a la ministra, el AUGE no existe, y eso es una ilegalidad, porque todos los chilenos y los chilenos tienen derecho a una garantía AUGE, pero la ley también establece que tiene que estar certificada la enfermedad por un especialista para poder acceder a la garantía. Tres, cuatro, cinco años esperan las personas en el Choapa para poder acceder a una garantía AUGE. Todas esas situaciones se le hicimos saber a la ministra, la necesidad de por lo menos tener la certeza que al final del gobierno la presidenta Bachelet va a existir, concluido el estudio de prefactibilidad y factibilidad del hospital de Illapel, también apresurar el término de la construcción del Cefam urbano de Illapel, y además de eso, poder ver y abrir un canal dentro del Departamento de Inversiones del Ministerio en relación a demandas inmediatas, prioritarias, que tiene la provincia del Choapa y particularmente Illapel, de alrededor de 1.500 millones de pesos en cuestiones elementales para hacer eficiente la gestión de un hospital que es un hospital provincial. Le transmitimos aquello a la ministra y sobre todo lo más importante es que ella conoció que aquí hay una situación particular, particularísima, y sobre la cual se debe operar, intervenir con medidas prioritarias. Yo quisiera en ese sentido destacar la recepción que nos dio la ministra, las tareas concretas que le dio tanto a los funcionarios del ministerio como al director regional de salud, con metas, con plazos, que nosotros por cierto vamos a hacer un seguimiento aquí.